Hola que tal chicos, bienvenidos a un video más sobre Anime Soul X, yo soy Sagato San y en este video chicos vamos a ver la actualización número 28 vamos a ver que es lo nuevo que nos estamos encontrando, así que dicho esto, comencemos, juguemos, Roblox Y bueno chicos, esto es lo que nos trae la actualización número 28, una nueva área, 5D Street, 7 nuevos compañeros, Nuevo voz secreto, también nuevo avatar y dos nuevos títulos, eso se pone interesante chicos, ascensión, armas, auras y rangos, empezamos por lo primero chicos, vámonos para acá, ay se me quiere laguear, no, no te me laguees, ahí está, vámonos aquí a la parte de los avatares chicos, a ver que es lo nuevo que estamos encontrando Y en este momento tenemos a Goku, este avatar fue el primerito que salió cuando fue lanzado el juego, así que este no es el nuevo chicos, parece que a los desarrolladores ya les gustó precisamente Dejarnos esperar para ver cuál es el nuevo avatar, así que pues ni modo, este es el nuevo avatar, no, no, no es Goku, habrá que estar esperando, vámonos a la parte de las armas chicos Les recuerdo que para poder conseguir las últimas armas hay que hacer las misiones del penúltimo mapa, vámonos hasta la parte del final y aquí tenemos, aquí está 5D Street, estas son las nuevas armas chicos, siguen los desarrolladores confiando más en las lanzas que en las katanas por ejemplo O en las espadas vamos a comprar esta, que nos da un incremento de 2.6 OC de energía, la compramos, luego el Wind Spear, volvemos a comprar un incremento de 3.7 de energía, luego Falcon Spear, 5.2 de incremento, bueno 5.2 OC de incremento en energía La Sun Spear, la Sun Spear, esta se ve bonita chicos, 7.2 OC de incremento en energía y luego Poseidón Spear, no se ve tan mal 3, 4, nosotros me preguntabas, ¿por qué compras 4? lo que pasa es que, déjenme les explico, está aquí voy a poner, a estar atacando, cuando estoy haciendo precisamente lo de encantar un arma Tengo las 3, y la cuarta es la que la selecciono, y entonces si, le pongo lo de giro automático, que lo que yo hago es quitar todos estos de aquí Y solamente quedarme con el último, que es el de energía Y entonces por eso compro 4, porque me lo estaban preguntando en el video pasado, ¿por qué 4 zagato? ¿por qué 4 precisamente así? Tengo la posibilidad de tener las mejores armas, y cuando una está encantada simplemente se la cambio, le equipo por algo mejor y así nos vamos chicos Bueno, esto es en cuestión de armas, vamonos a la parte de las auras, es en el mapa número 5 Y aquí lo tenemos, sociedad de espíritu, vamonos a las auras Eso es de este lado, aquí están las auras chicos Y nos quedamos, vamos a quitarnos esto, así es como se ven nuestras armas Y esta era nuestra aura, rojita así como un destellito Ahora va a ser de color cian, exactamente la misma aura, nada más que de color azul Y luego sigue lo mismo, ah pero este es cian, este es blue Este es un azul más oscuro, efectivamente es un azul más oscuro Ya tenemos 4.76 QA CT de energía Luego pink, esta es la misma Como que ya fueron muchas, simplemente le cambian el colorcito Son muchas, ahora sigue black Y luego sigue white, ahora sí se pasaron los desarrolladores Ah, esta ya es diferente Son unos triangulitos nada más que a duras penas y se ven Con nuestro accesorio Bueno, lo importante es el incremento Luego sigue un en blanco y este es hasta el final A ti sí, como que hubo un error de los desarrolladores, ¿no? Porque otra vez es así el destellito en blanco, no se ve mal ese destellito Ok, vámonos ahora a los rangos Ese mapa es por aquí, es el número 26 Vámonos a los rangos chicos Aquí está Y tenemos Platinum ahora del 6 en adelante Siguen siendo 10 toques de rango Estos los podemos encontrar en el exchange Así que es muy fácil estarlos consiguiendo Y ahí está Platinum 10 Nos da un buen incremento 3.7 MX de incremento Estamos haciendo 70 Q ACT por el momento Y ahora sí, nos vamos al vestíbulo chicos Para poder estar viendo nuestra primera ascensión Vamos a ver qué rango es Ah, ya puedo cobrar estos de aquí A veces cuando estamos en la montura No nos lo cobra Ahora sí Vámonos a la ascensión Y ahora somos Fighter Ascendemos, nos vamos a la parte de estadísticas Voy a subir ahora energía en esta ocasión Y así está nuestro personaje hasta el momento Con 99 Uy, Q ACT es con 99 Se ve bastante, bastante bien Estamos subiendo los quicitos Los quicitos los estamos subiendo Muy, muy rápido chicos Vámonos A ver qué más estamos encontrando Precisamente con esta actualización Los dos nuevos títulos Es cierto, vámonos a la parte de los títulos Este mapa número 25 En el Coliseo Aquí está Y ahorita tenemos Shield Hero Este no es el nuevo chicos De hecho quiero mostrárselos Todos estos que tengo aquí en moradito Son los míticos Que ya han salido Y hasta el momento Pues ninguno de estos También me han preguntado Vamos a Gato ¿A poco hay secretos en cuestión de los títulos? Sí En este caso Tengo Bueno, tenía el mejor Que es Gatnica Pero como ahorita Hay dos títulos nuevos chicos Debe de ser uno de estos Debe de estar Siendo secreto también O sea Nivel eterno Que es este Vamos a ver Aquí está Y este nos está dando 8x de incremento en energía Falta ver los dos Que deben de haber aquí chicos ¿Qué más estamos encontrando? Sención, armas, auras, rangos también Tenemos evento de verano chicos Únete al evento de verano 2024 En la nueva isla Cada click que des Te va a estar dando poder Elimina Elimina a los enemigos Para estar ganando conchitas Y los enemigos Hay una pequeña probabilidad De que te dropeen ítems Y hay nuevos 7 nuevos compañeros Vámonos para allá chicos Eso lo tenemos Hasta el principio Aquí del teletransportador Aquí está Evento de verano 2024 4x tiempo limitado No sé cuánto Debe ser como un par de actualizaciones Chicos Aquí está Por ejemplo Derrotamos a estos enemigos de aquí Pero antes de eso Hay que estar cargando Si se dan cuenta chicos Aquí estoy incrementando mi daño Y voy ganando precisamente Estas conchitas En este momento tengo 21 mil conchitas Y tengo Voy bajando 1700 Estos de aquí son Son algo resistentes Tienen 50k Me dan 500 conchitas Este de aquí También me está dando conchitas El chiste es Estarlos derrotando Obviamente lo más importante De todo Es estar subiendo Nuestro daño Que es totalmente diferente Al daño que estábamos haciendo Dentro del juego Aquí esa parte Esos tienen un millón De 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 vida Es bastante chicos Y luego aquí Estamos teniendo A nuestro jefe Que tiene 100 millones Debe dar un buen De conchitas Pero obviamente No estamos al nivel suficiente Para estarlo atacando Lo que me estoy dando cuenta Es que También nuestros Si se dan cuenta También nuestros Titanes Están atacando En este caso Están atacando Al miniboss Pero este tiene 25 millones Es muchísimo Todavía Es muchísimo Pero bueno Vamos a estarlo Consiguiendo conchitas Para estar cambiando Aquí Vamos a darle click Este Ah no tengo 21 Es lo automático No me deja Vamos a sacar Ahí están Por lo menos uno Ah los tengo Los tengo todos eliminados Ah Encendido Encendido Nada más para verlos Cómo son chicos Y cuánto nos están dando No creo que nos den Más precisamente Que Luffy Que por cierto Ya lo estuve sacando Ya lo tengo Con prodigio Este es el nuevo Primordial Que tenemos dentro del juego Y nos está dando 10.2 trillones Todavía me falta Hacerlo La Wokenig Que me daría 15 trillones A números cerrados Chicos No creo que nos estén Dando más Ahí está Se ve bonito Dame otro Le doy click Y no pasa nada Vamos a ver Qué estamos consiguiendo Estamos consiguiendo Otra vez a Luffy De verano Ah Damelo Ah miren Si le das click rápido También tenemos Pidad legendaria También tenemos De tener Pidad mítica Si se fijan Ahí está Ahí está el mítico Me dio el mítico Chicos Vamos a ver Cuánto me está dando El mítico Ah Donde estás Donde estás Aquí está 160 Nos está dando El mítico Que es lo mismo Que nos está dando Precisamente El avatar De nivel eterno De la actualización Pasada Ah Suena interesante Vamos a ver Qué pasa chicos No está mal No está mal Este mítico Este mítico Yo creo que va a ser Más fácil Estarlo consiguiendo Vamos a ver Qué más podemos Estar consiguiendo Tenemos un nuevo Ray chicos Con nuevo accesorio Aquí nos está diciendo Que mientras Más conchitas Bueno Aquí nos van a estar Dando más conchitas Y más drops Comparado con Este Con lo que hay En la isla Aquí hay más Aquí hay más drops Precisamente En el ray chicos Y el ray aparece A las 0 horas A la hora exacta Por así decirlo Y ahí en 30 minutos Exactamente Y hay posibilidades De que nos estén Arrojando pociones Toques Este blue flames Y etc Etc También tenemos Pasivas Usa los toques De verano Para conseguir Pasivas Limitadas Esto está localizado En la isla De verano 2024 Vamos a mostrarles El ray chicos Directamente Aquí está Aparece cada 30 minutos Aquí confirmamos Que queremos entrar Yo ya derroté A uno de los De aquí chicos Que aparecen Ahora voy a derrotar A este de aquí Estoy bajando Por el momento 2.8k Es poquito Porque estos de aquí Tienen un millón Y ya vieron el boss El boss tiene 10 millones Quiere decir que hasta el momento No soy lo suficientemente Poderoso Obviamente bajando 10k Pues la situación Cambia bastante Pero voy a tardar Un ratito en llegar A los 100k De daño Pero por lo menos Las conchitas Si no me equivoco Al derrotar estos de aquí Me dan 20 mil conchitas Quiere decir que las conchitas Se farmean directamente En el ride Vamos a ver Bueno todavía me falta Bastante para poder Derrotarlo Bueno 400k Poco a poco Ya bajo más de Bajo más de 3k Ahora sí Y esto se va Se está yendo rápido No está tan tardado Si vas obviamente Avanzando dentro del juego Esto no es tardado Y llegar a los 100k De daño Debe ser suficientemente rápido Digo llevo Llevo unos minutos jugando Ya tengo 3k Y aquí derrotar a este Me da 20 mil conchitas Y me dio también Llamitas De estas chicos Así que bueno Habrá que ver Que nos está dando el boss Al momento de derrotarlo Y les recuerdo Que lo más importante De todo Ya cuando tengamos Suficiente nivel Para derrotar al boss Es estarnos equipando Precisamente No es cierto No es aquí Ah me sacaron Ya se acabó el tiempo Es estarnos equipando Precisamente Algo que nos incremente Los drops Este de aquí chicos Fue del evento De pascua Que me da 50% más De drop Pero bueno Eso será después Vamos a equipar Lo mejor que tenemos Hasta el momento También está diciendo Que podemos utilizar Las conchitas Precisamente Para hacer Aquí está el personaje Aquí está el NPC Aquí está Escogemos Escogemos aquí Un compañero No Ah Escogemos aquí Un compañero Ahora vamos a escoger Ah ¿A quién escogemos? ¿A quién escogemos? No vamos a escoger Uno sencillo Nada más para ver Qué es lo que tenemos Equipamos a este Este Le ponemos Ah Pero no tengo los tokens Estos tokens De aquí no los tengo Tokens de pasiva Está hablando Los del boss Y debe de haber Otro NPC ¿No? Para las armas Nada más Es para los Los compañeros Sumer passives Ah Sí Solamente es para los Compañeros También en el exchange Chicos Vámonos para acá Vámonos al vestíbulo En el exchange Tenemos Nuevos tokens Aquí está En el exchange Ya tenemos Este de aquí Chicos Fragmento de bestia Y también Estamos teniendo Otro token Nuevo ¿Cuál es? Es este de aquí Psychic Psychic energy Es este de aquí Ya lo tenemos Aquí los dos Chicos Para poder estar Consiguiendo Precisamente El incremento De energía Que nos da ¿Qué más estamos Teniendo en esta Actualización Chicos? Tenemos un nuevo Psych quest En el área Número 33 Ahorita vamos Para allá Chicos También tenemos Un nuevo Incremento La posibilidad De que nos dejen Accesorios Entre un 20 Y un 30% En los rides Ya Es que era muy poca La posibilidad De conseguir En los rides El accesorio Ahora incremento De un 20% Un 30% Pues no lo sé Ah Aprovechando también Que estamos aquí Incremento Precisamente En nuestro Accesorio Vámonos a ver aquí Ese es el que estoy Equipando Ya lo podemos Estar subiendo Hasta nivel 180 Que es el máximo Hasta ahora Y nos está Dando ahora El accesorio Estos 54.72 Incremento En energía 49.75 En daño Y 15.42 En cuestión De las almas Que más estamos teniendo Tenemos que Nuestro Avatar va a nivel 400 Tenemos incremento Con los amuletos 190 En cuestión De energía Daño Y almas Y se está Incrementando A nivel 65 El MMO El soccer stats Y también Las estadísticas Espirituales Es a nivel 35 Vámonos ahora Al último mapa Chicos Es la primera vez Que entro aquí Vamos a ver Que es lo que estamos Encontrando Aquí tenemos Diferentes enemigos Están Ay caray QAV Bueno es que también Como estuve En el evento De verano No estuve haciendo Incremento de energía Chicos Vamos a derrotar A uno de estos Que no se ve Está complicado Ahorita que saquemos Nuestra habilidad Debe ser más Consuficiente Para derrotarlo Y aquí está Tomala Se fue Y esto nos da La posibilidad De estar consiguiendo Precisamente Los nuevos Compañeros Que ahora son Que no salen Por cierto No se si sea bug Que onda con esto No salen Pero bueno Ok vamos a seguir Viendo por aquí Había una nueva Cuez Según Nos estaban diciendo Aquí en lo que Han agregado Aquí está Energía Lo aceptamos Chicos Vámonos a ver Búsqueda lateral Hay que hacer Un millón De clics Para 100% De incremento En energía No está mal Pero un millón De clics Si te llevas Un rato De hecho ¿Cuántos clics Llevo? Llevo 33 millones Desde que inicio El juego Son bastantes Bastantes Clics chicos Y parece ser Que esto es todo Lo que estamos teniendo En esta actualización Aquí adentro Tenemos a nuestro Boss Que tiene 400Q Ahí Obviamente Ahorita no le vamos a hacer Absolutamente Nada de daño Y parece ser Que es todo Esto es todo Lo que tenemos En nuestro En nuestra actualización Número 28 Lo que se ve interesante Precisamente Es lo de los títulos Mira aprovechando Que ya salió Alchemy Town No sé cuál es Vamos a ver Está por aquí Está por aquí Está por aquí Vamos a ver Si nos da el accesorio Si no que no me equivoco Este nos da El casco ¿No? Aquí está Supuestamente Aquí ya Entrando los rides Tenemos una enorme posibilidad Bueno 10% más de posibilidad De conseguir El accesorio Que no fue nuestro caso Salimos de aquí Chicos Y aprovechando Para seguir Seguir haciendo Precisamente Las ascensiones Ok Subimos de aquí Y ahora Nos está pidiendo 10 TVs Para poder hacer La siguiente ascensión Bueno chicos Dejamos el video Hasta aquí Yo soy Sagato Si te gustó este video Te invito a que me regales Tu suscripción Y también a que me dejes Tu like Y también te invito A que veas esta lista De reproducción De tengo más videos Sobre anime Soul X Nos vemos en el siguiente video Chicos Hasta luego Chao Chau 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 Chau